No te has dado cuenta, me huelo lo peor Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos, la brisa de la noche La luna y su color, el clásico romance Lleno de desastres por amor Es la noche del amor El cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar Quisiera ser sincero, no sé qué voy a hacer Decirle la verdad imposible, hay mucho que esconder No quiere hablar, qué esconder, no puedo comprender Porque no quiere ser quien debe ser El Rey que veo en él Es la noche del amor El cielo trae paz El mundo está perfecto en su quietud Con todo en su lugar Es la noche del amor Con todo en su lugar Más allá de toda oscuridad Hay amor Hay amor igual Amor 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 Amor